La primera dama Verónica Alcocerre apareció lejos del presidente Petro y compartió emotivo vídeo. El pasado sábado, 20 de julio, se realizó en Bogotá el desfile de las fuerzas militares y de la Policía Nacional en conmemoración del Día de la Independencia. La tradicional revista se llevó a cabo este año sobre la avenida Boyacá, puesto que la carrera 68 se encuentra actualmente en obra. Además de la llegada tarde del presidente Gustavo Petro, otro de los hechos que más llamó la atención durante el evento fue la inesperada ausencia de la primera dama de la nación, Verónica Alcocerre, ya que el jefe de Estado colombiano arribó solo. La cincelejana, sin embargo, sí celebró esta fecha tan importante para el país a través de sus diferentes redes sociales, donde publicó un emotivo vídeo en el que compartió algunas imágenes de los territorios que ha visitado desde que llegó a la casa de Nariño. Orgullosamente colombiana. Hoy celebramos 214 años de independencia de una nación que encuentra en su diversidad la fuerza, la valentía y el honor de seguir adelante. Honremos nuestra historia y sigamos construyendo un país justo y en paz, escribió la primera dama. Hay que mencionar que el presidente Petro también llegó a la instalación de la nueva legislatura del Congreso de la República sin Verónica Alcocerre. Aunque es habitual que el jefe de Estado arribe el Capitolio en compañía de la primera dama y del gabinete de ministros, en esta ocasión ella no lo acompañó en su tránsito hacia el poder legislativo.